A continuación le damos paso a Julia Nielsen y a su segmento ECO Global. Acompaña a este bloque. VECO, Tienda Ecológica. Llegamos hasta aquí, a un contact center de la ciudad de Córdoba. Ellos están organizando una maratón solidaria y también sustentable. Tiene que ver con la medida de huella de carbono, con la responsabilidad social empresarial, pero más que nada también trabajan con los líderes sociales. Llegamos hasta acá para que nos cuenten de qué se trata. Octava maratón es la que están organizando las chicas acá en Apex con todo un proyecto completamente novedoso y lo más importante, saludable. Esa es la maratón, chicas. Emi, Nati. Gracias por venir. Sí, es nuestra octava maratón. Es la primera, por lo menos en Córdoba, que es sustentable, que es inclusiva y que nos ocupamos de que sea carbono neutro. Mañana a partir de las 15 horas los esperamos a todos en el Parque Sarmiento con la alargada de la carrera a las 16. Ahora hasta las 19 estamos acreditando en el IES de Rondó 156. Pueden retirar su kit de corredor y su premio. En este momento. Bien. Así que bueno, acreditarse a la gente, invitan a todos, la familia. Es inclusiva. Tenemos recorridos para que la gente participe de 2, 4 kilómetros y tenemos para los competidores, los que les gusta correr, 10 kilómetros con clasificación y premiación y todo. Las chicas pueden participar en rollers, en bicicleta. La idea es que sea un encuentro que exceda la carrera, que nos podamos divertir, que nos podamos juntar con un mensaje sustentable, saludable y para toda la familia. Esa es la particularidad de esta maratón, Acordonarse se llama, ¿no es cierto? ¿Qué es Acordonarse? ¿Por qué Acordonarse? ¿De dónde surge? Escuché por ahí que se desarrolla en varios lugares del país. Sí, Acordonarse es un evento de fundraising que realizamos en Apex América que está enmarcado en nuestro programa de formación de líderes sociales. Nosotros formamos, le damos la posibilidad a nuestros colaboradores que se inscriban con un proyecto solidario con la causa que más nos movilice. O sea, si hay alguien que tiene una idea con algo que quiera hacer de manera cooperativa, si se quiere, para ayudar, lo puede hacer. Cualquiera sea la causa que te movilice, tenemos causas que van en el arte, la comunidad, la salud, educación, diferentes tipos de causas que movilice sacan a cada uno. Y bueno, nosotros le damos formaciones para que ellos puedan capacitarse como líderes sociales. Así que se convierten en líderes sociales y a raíz de esto surge también este programa y esta iniciativa para hacer este maratón que de alguna manera revoluciona. Sí, este maratón revoluciona. Acá en Córdoba toma la modalidad de una maratón. En cada una de las ciudades en las que estamos en Latinoamérica tiene una modalidad distinta. Por ejemplo, en Chile se adapta a lo que a la gente más le gusta, que en este caso es el bingo. Quizás en Brasil hacemos una feijoada, en Asunción un fútbol. Va variando de acuerdo a cada una de las ciudades en las que está Apex. Le contemos un poquito a la gente. Mitigar la huella de carbono tiene que ver con todo un compromiso y una responsabilidad mucho más del ir a la maratón. ¿Qué es esto? Tiene que ver con los materiales que elegimos y la trazabilidad de esos materiales para la difusión, para todo lo que utilizamos. Tiene que ver con medir el impacto que tenemos, porque es inevitable tenerlo, y luego compensarlo a través de la plantación de árboles nativos. Es algo que lo hacemos luego, a partir de la medición, junto con la Reserva San Martín. Este año va a ser nuestra cuarta plantación. Ya llegan alrededor de 400 árboles plantados. Así que sí, siempre compensamos nuestro impacto con árboles nativos en nuestra ciudad. Bien, para que conozcan, esto es Apex y esto es líderes sociales también. Y haciendo esto que revoluciona, que es acordonarse. ¿Mañana a partir de qué hora entonces? Mañana a partir de las 15 horas los esperamos a todos en el Parque Sarmiento. Muchas gracias. A ustedes.